Ahorita vamos a estar de acuerdo, en la próxima pregunta seguro no, pero mira, a mí se me hace incluso peor jugar la carta de que tú eres sacrosando, que eres pulcro, que no eres un ratero, y verle la cara a la gente y terminar siéndolo, más allá de la simulación es la mentira. Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo, te tengo que hacer otra pregunta, tú fuiste fiel defensor, incluso yo te puso en tuit, María José te puso como 40 tuits, de Pereyó, recordemos hoy estuvo Pereyó en entrevista, dice él que él renunció a la UNAM, esto por lo que sucedió en su programa de radio, donde dijo que, textualmente que dijo, sin pene, no hay violación, no dijo así, ojalá le hubiera hecho así, y que era una cacería de brujas, ¿cómo puedes defender a lo que hizo? Bueno, pongamos las cosas claras y entendámonos bien en esto, puse un ejemplo, les decía, en la colonia, recordemos cuando estábamos en la Nueva España, me acuerdo que me divertí a leer las condenas, decían, en las condenas es, vamos a azotarlo, luego lo fusilamos, lo colgamos, luego lo fusilamos, luego lo descuartizamos y luego arrastramos sus partes, por toda la ciudad, ese era el castigo, y yo creo que si alguien decía, y si nomás lo fusilamos, entonces todo el mundo se voltea y dice, ¿por qué lo defiendes? ¿no? Perdón, tú estás diciendo, lo fusilamos, no sé, lo único que llamo es a tener, a tener mesura, yo repudié todos los comentarios de Marceli, me parecieron aberrantes los comentarios de Marceli, es verdaderamente atroz, porque puede ser, y es cierto, que alguna mujer pueda tener un orgasmo en la violación, pero eso no le quita un mínimo y un ápice de atrocidad, de abominación, es decir, la violación es inaceptable, es inamecible, en el sexo hay una regla de oro, es el consentimiento, y yo diría otra regla, con menores no, mientras haya consentimiento de las partes, y esté, y no haya menores, lo demás yo diría es legal, pero esto que dijo Marcelino, evidentemente es la verdad, pero pongámoslo en proporción, cuando digo en proporción, es esto, es un delito de lesa opinión, ¿no? Lesa opinión, es la opinión, ¿no? No tenemos pruebas de que haya violado a alguien, de que haya acosado a alguien, o sea, una cosa son los hechos... Yo la verdad creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo que es aberrante lo que dices, pero no podemos encontrar matices con una persona, lo estoy diciendo de una forma tan clara, una bestialidad, es decir, cada cuatro minutos en nuestro país una mujer es víctima de una violación sexual, en nuestro programa llevamos veinte mujeres que han sido violadas, no hay forma de encontrar matices con alguien que dice de esa manera. Sí, bueno, por eso, a la opinión, ni una concesión, lo que dijo Marcelino Perello es aberrante, abominable, y tenemos que ganarle en la opinión pública, y creo que fue aplastada su posición en la opinión pública. O sea, el punto aquí es las consecuencias, ese es el punto, ¿cuáles son las consecuencias de un delito de lesa opinión? No, ese era el punto, y entonces, yo digo, si es un asunto de opinión, el primer punto es la arena pública. Y segundo, el haberle suspendido el programa inmediatamente, le quitas la posibilidad de dar la cara. Tenía que dar la cara frente a todo lo que dijo la administración, que bueno que ya fue entrevistado acá para dar la cara, porque uno tiene... Pero no dio la cara, no se repitió, él dijo que sí. Uno, claro, pero tiene que contestar a las réplicas, ¿no? ¿Qué demonios tienes en la cabeza para decir eso? Pero si ya estás viendo que es alguien que está totalmente fuera de sí. La primera consecuencia de alguien cuando dice, por decir su opinión, la primera consecuencia, si es una opinión así, debe ser la misma opinión pública, esa es su primera consecuencia. Y lo mejor, y a mí me parece que debía haber dado la cara, pero está bien, he escuchado muy buenas razones de por qué suspender el programa. De acuerdo, vamos al programa. Pero no bastaba ahí, había que ir a todo, por ejemplo, que no diera clases en la universidad. Y a mí no me gustó nada, pero nada, que dijeran, no, le suspendemos la clase por cuidar su integridad física. Imagínate el terrible precedente que eso es para la libertad de cátedra. Si por amenazas de violencia vas a suspender una clase, es la peor de las razones. Segundo, si él tenía en la universidad definitividad en su clase, ¿no? Y tiene libertad de cátedra, entonces solo le puedes quitar la esa por un debido proceso, por lo que está para quitarle su clase. Primero, a mí, claro, me interesaría si es quitar una clase y si además tiene definitividad. Pues algo tiene que decir el consejo académico, algo tiene que decir el consejo técnico. Esas cosas no se pueden decidir, en mi opinión, más para algo tan importante como la libertad de cátedra, no se pueden decidir por exclamación, ¿no? Fernando, yo creo que lo que tú estás intentando plantear es que fue un proceso muy precipitado. Muy precipitado por presión de redes sociales, es lo que yo estoy entendiendo, pero no veo forma de poder intentar excusar o hacer más lento o que una persona de esta calidad siga dando clases en una máxima casa de estudios como es la UNAM. Bueno, considero que el problema de género, la UNAM tiene una responsabilidad social, no nada más con su alumnado, sino con la Ciudad de México y con el resto del país. Por supuesto. En temas de violencia de género. Y Marcelino Perello, lo único que ha hecho es apoyar esa misma violencia. Mira, por supuesto que la universidad tiene que ser un instrumento para la equidad, para la igualdad de género, por supuesto que sí. Pero, los maestros tienen derechos, derechos laborales. Y tenían que respetarse sus derechos laborales, y más cuando tienes definitividad, y quitarle la cátedra a alguien por su opinión. Pero me insisto, estamos hablando de opinión porque otra cosa sería si se demostrara que Perello acosó a una alumna. Ahí se va, ahí se va, déjame, por eso, pero imagínate, le vas a quitar la cátedra a alguien por su opinión, por su tweet. Pero eso, eso para mí, mira, Fernando, pero si es que por eso, la UNAM es autónoma. A ver, perdón, pero espérame, nada más con mi interés. Ahí es el que yo aquí tiene las pruebas de cómo Marcelino Perello es un abusador. A ver, a lo que voy es, estos son tweets de él. Él representa a la máxima casa de estudios, y que justo alguien que representa a la máxima casa de estudios dé ese tipo de comentarios. O sea, pues es su opinión, pero la opinión es como, la puedes tener. De qué manera yo me fajé a mi hija cuando ella tenía 4 o 5 años, cómo me reía. Hoy mi hija, Ina, es una doctora respetable, ni se ha de acordar cuando yo le agarraba las nalgas. Lo de la violación me vale madres, yo he sido un violador compulsivo, hoy ya no puedo, y todas las violadas me agradecieron. Es un violador confeso. Bueno, de alguna manera uno lo puede tomar así, si es literal, ¿no? Pero si lo está poniendo. Bueno, yo creo que se está burlando. Se está burlando. A ver, recordemos al Marqués de Sade, y los textos de Octavio Paz sobre el Marqués de Sade. El Marqués de Sade cuenta unas cosas. Yo leí los 120 días de Solón. Y luego vi la película de Pasolini. Que la película de Pasolini es mucho más tranquila en el libreto, pero como lo ves en imagen, es mucho más impactante. Bueno, ¿qué decía Octavio Paz de Sade? Era un cuate que todo eso lo imaginó en prisión, ¿no? Es la imaginación lo que está haciendo, ¿no? ¿Crees que...? No puede ser... A ver, puede ser aberrante. Pero no lo sabes, Fernando, realmente no lo sabes. O puedes meter las manos al fuego por Marcelino Pereyó para decir, él no ha abusado de ninguna mujer en su vida, y todo es porque él es el Marqués de Sade Mexicano. No, pero lo que sí te puedo decir es, sí lo conocí, lo conocí porque tenía un... Lo conocí cuando hacía el Cine Club de Ciencias, que era la verdad, era un Cine Club excepcional, era muy bueno el Cine Club, hacía el Cine Club Debate. Marcelino siempre es un provocador, le gusta provocar, se siente anarquista de los... Se siente sucesor de Durruti y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, era así, si tú me dices si yo lo vi en algún momento ser hostil a una mujer, acosar a una mujer, verse así como él se dice, no, no lo vi eso. ¿Eso quiere decir que no lo haya hecho? No, no lo sé. Pero lo que sí es que yo no tengo una denuncia, ¿no? Que me digan, le presentaron esta denuncia del Tribunal Universitario por acoso de hogar... Lo único que yo digo, simplemente es, sus comentarios son abominables, tienen que ser rechazados. Yo rechacé absolutamente sus comentarios. Lo único que trataba yo, un poco de mesura es, a ver, esta es la opinión, es mucho más grave el hecho, es mucho más grave el violador, es mucho más grave el acosador... Pero no crees que lo mueve... Y cuantos... y cuantos... y una pregunta... La normalización de ellos... No, pero cuantos... pero, a ver, ¿cuántos políticamente correctos son machos de sus casas? Tú cierras la puerta, son unos hostigadores, son unos hipócritas en esta sociedad, no ve moral... Pero usted no lo mueve eso, Fernando. Y el problema es... el problema, me parece, es castiguemos más fuerte los hechos que los dichos. Es solamente eso. Estoy de acuerdo con eso, pero... Y los dichos es... en el... si tú dices algo en la arena pública, el punto clave, Tu sanciones en la arena pública, es en el debate público, y ahí hay que derrotarlo sin miramientos. Y los comentarios de Marcelino fueron detestables y había que enfrentarlos. Ya dije que hay muy buenas razones para haberle suspendido el programa de radio que me dieron, y que está bien, a pesar de que yo decía... Por una razón, yo siempre he pensado que el mejor equilibrio en la libertad de expresión es el derecho de réplica. La réplica es el equilibrio fundamental de la libertad de expresión. Ok, aquí se pasó esto, y hay buenas razones, y está bien. Pero, aunque yo tengo algunas cuestiones... ¿Cuál es cuando te dicen... Es que cuando tú promueves la violencia de género, cuando promueves esto, no es libertad de expresión, eso es otra cosa, etcétera. Eso viene de una reflexión filosófica después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es que los nazis llegaron al poder? ¿Cómo es que los nazis, siendo autoritarios en una dictadura, aprovecharon las ventajas de la democracia y las libertades para hacerse de poder y ahora sí quítalos, y establecer una dictadura? Y entonces empezaron a reflexionar, ¿no? Pues es que poner ciertos límites, digamos, modular la libertad de expresión. Porque no les gusta decir que censuran, es una modulación para que el autoritarismo no use las libertades para encumbrarse. Así venía. Yo nada más hago una reflexión. Está fortaleciéndose la ultraderecha en el mundo, ¿no? La ultraderecha está fortaleciéndose. Ven cuántos votos tuvo Le Pen en Francia. Histórico. Se está fortaleciendo la ultraderecha a pesar de esto, de que no están teniendo los espacios acá porque se modula la libertad de expresión. Entonces, una pregunta que yo me hago aquí, no es mejor en lugar de tratar de silenciarlos o modularlos, como le llaman, no sería mejor confrontarlos y derrotarlos en la opinión pública fuerte, porque si no los confrontas, si no más los silencias, ahí siguen. Y entonces mucha gente piensa lo mismo, pero se queda callada. Entiendo lo que me dices, pero a mí hay algo que me causa un conflicto. Es un hombre que está educando a jóvenes universitarios que probablemente vayan a ser la generación de este país. Y a mí me causa un conflicto. Que un hombre que, según confiesa, que violó, acosó sexualmente a su hija de tres años, también de clases. ¿Me entiendes? O sea, es el mismo hombre. A mí me preocupa porque niñas de mujeres de 15 entre 40 años tienen mayor posibilidad de ser violadas o asesinadas que de contraer cáncer o VIH en nuestro país. Eso es terrible. Por supuesto que hay violencia en nuestro país. Y que una persona como Marcelino Perello sea un promotor de ese tipo, porque no nada más dijo que sin pene no hay violación. Dijo que a las mujeres les gustaba ser violadas, que se excitaban, que era la única forma en la que podían llegar al orgasmo. Es el testable de lo que dijo. En eso estamos de acuerdo. Pero mi único, mi punto clave es, si tú estás diciendo, vamos a hablar de la cátedra, porque lo del medio de comunicación, que es la universidad, etcétera, ya, órale, ya pasamos eso. Vamos, aunque insisto, el mejor equilibrio para la libertad de expresión es la réplica. Pero, en esto de la cátedra, dice, dice mi amigo Cayo de Hacha, una buena hipótesis. Dice, es que cómo vamos a permitir que eso le eduquen a los jóvenes. Está bien, de acuerdo. Nada más que, ¿por qué no le preguntamos a sus alumnos? Porque, digo, los alumnos que ya están, entiendo que además es posgrado, ¿no? Tienen un nivel, ¿por qué no les preguntamos por qué? ¿Por qué lo damos por hecho? No sería bueno, por eso, yo estoy poniendo en un tuit. Pero, permítanme, si le van a hacer un proceso, pues tiene que ser videoproceso. Tiene definitividad en la universidad, tiene... Entonces, si es por opinión, a mí me parece un poco duro, porque la libertad de cátedra es como sagrada, esa es una victoria cultural tremenda. Pero está bien, un proceso, y no tenemos que hablar con sus alumnos. Oye, ¿a ustedes les enseña eso? ¿Les enseña que las mujeres agradecen ser violadas, que eso es terrible? Yo creo que cuando das tu punto de vista, o no, o ni siquiera lo tenemos que investigar, porque nos conviene mejor darlo por hecho, y simplemente... Pero la universidad tiene la libertad de que si no... Yo creo que cuando das tu punto de vista, o tu opinión, tienes que hacerte responsable de lo que dices. Y si esto lo llevó a que se quedara sin trabajo, o sin la niña, o sea, tienes que hacerte responsable de cuando das tu punto de vista. Mira, hubo un precedente, que tiene mucho menos razón de ser que la de Marcelino. El precedente de Nicolás Alvarado con Juan Gabriel. No, él escribe un comentario, uno puede decir, pues si es un comentario clasista, también se siente orgulloso de su clasismo, o de su esnovismo, está bien. Y vámonos, porque en la universidad no cabe el esnovismo, no cabe el clasismo, perdón. Eso significa no conocer la UNAM. Quien conoce a la burocracia universitaria, y segundo, es por supuesto que los pensamientos conservadores tienen que haber en la universidad. Señores, estamos de regreso con las conclusiones de la mesa de confianza. Estábamos platicando, entre otras cosas, la izquierda, las alianzas de izquierda, y el último tema, el cual queremos concluir, con Fernando Velasarán, exdiputado del PRD, es lo que sucedió con Marcelino Perelló. Cuando estábamos hablando de que la libertad de cátedra tiene que ser sagrada, yo te comentaba que a mí personalmente no me gustaría que la universidad, una persona que confesó abusar sexualmente de su hija en Twitter, en redes de sus redes sociales, esté educando a la juventud de México. ¿Tú me decías qué? Bueno, yo decía que una cosa es lo que escribe, ¿no? Y otra cosa es que efectivamente ha sido, si es un provocador, de todas maneras lo que dice si es inadmisible, si es absolutamente abominable, si se le tiene que combatir, se le tiene que confrontar, etc. Y en lo del asunto de la libertad de cátedra, pues tiene sus derechos laborales, ¿no? Y va a decir, tiene definitividad en la universidad, y entonces le tuvo que hacer un debido proceso. Y es un pésimo precedente para la libertad de cátedra, que digan que por la integridad personal que expenden una clase, ¿no? Porque entonces cualquier maestro está así, y no puede haber pensamiento único en la universidad. Yo hablaba del hecho de Nicolás Alvarado, decía el clasismo. Bueno, quien crea que no cabe el clasismo en la universidad es porque no conoce a la burocracia universitaria, que es de lo más clasista, por cierto. Pero además de que no conocen a la burocracia universitaria, no conocen que hay pensamientos conservadores y clasistas que se estudian en la universidad. O sea, por ejemplo, un gran aristocrático, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Decía cosas, también públicamente correctas, era un gran provocador. Y Nietzsche decía cosas como, su famosa ensanatusta decía, vas con una mujer, no olvides el látigo. Bueno, yo no espero que hubiéramos hecho un mitin en Basilea para cerrarle su clase. Pero eran 1840. Estamos hablando del siglo XIX. Yo no estoy diciendo que en esa parte esté de acuerdo con él. Lo único que digo es, si existe una policía del pensamiento, y cualquier cosa que se vaya de lo políticamente correcto, lo vamos a perseguir, lo único que vamos a hacer es una sociedad de hipócritas, completamente de hipócritas. Mejor que haya la expresión y que ganemos los valores que yo creo que son civilizatorios, el de la inclusión, el de la tolerancia, el de la igualdad. Esos valores que creo que defendí como diputado y defiendo en redes sociales, esos valores los tenemos que hacer por el convencimiento. Esos valores los tenemos que hacer, como dice Gramsci, construyendo hegemonía, no simplemente anulando nosotros. Porque, ¿qué veo yo aquí y que se manifiesta? No hay manera que procesen el disenso. Estamos de acuerdo en los valores. Vamos por la igualdad, sí. ¿Y qué pasa con el que disiente? Al que disiente hay que aplastarlo. Es terrible. ¿Cómo procesamos el disenso? Eso es también civilizatorio, eso es inclusivo. ¿Qué genera la violencia? La violencia también lo genera la intolerancia. Y a veces hay quienes defienden las causas más progresistas con una intolerancia terrible. Y eso fomenta odio y, perdón, eso genera violencia. En lugar de, tenemos también que promover junto con esto los valores democráticos, los valores de la tolerancia, los valores... Vamos a concluir, vamos a concluir. A ver, Manuel, vamos a concluir. Yo entiendo el tema de la tolerancia, que es lo que más hemos abogado siempre, aquí el equipo de Diario de Confianza, de Radio de Confianza, es el tema de que hay que ser tolerantes. Lo que no voy a permitir es excusar a personas. Esto, el tema de Marcelino Perello, se derivó a que un juez en Veracruz le otorgó un amparo a un miembro de los porquis, porque según él, le metió los dedos en la vagina y que no era con intención de copular, que no lo había hecho de forma lasciva. Lo cual me parece totalmente... La acción y la defensa de ello es reprobable. Es claramente una violación. Podemos ser permisivos en ciertas cosas. Es decir... Bueno, ahí se equivocó. Hay límites. Hasta la ley... Hay límites. La ley le pone... Cierto, pero... Hay que ser tolerantes, hay que tener límites. Entonces, Nietzsche habrá vivido en el siglo XIX y está bien y nos lleva a una evolución, pero ahorita no voy a ser defensora de personas que están promoviendo la violencia de violencia. Vamos a ver, Jotz. ¿Cuál es su conclusión? No se trata de defender. Yo creo que cuando... Ya lo había dicho, que cuando das tu punto de vista tienes que ser responsable de lo que dices y si esto te cuesta el trabajo, pues bueno, tienes que ser como responsable por eso. Hay libertad de cátedra, ok, yo también creo que eso es muy... Es un valor que se tiene que defender, pero de una cátedra responsable y cuando tienes un pensamiento negativo que afecta a la sociedad que tú eres el responsable de educar, pues tienes que afrontar como que hay cosas que no van y esos pensamientos se tienen que estudiar más no permitir y promover dentro de la universidad. ¿Qué es la máxima clase? Mi conclusión es que bien que se haya ido de radio, mal de la manera en que lo hicieron, pero es obvio que la UNAM ahorita no se va a meter otro... Que Duarte de clases de economía también. No, a ver, no. Pues eso es... ¿Cómo robarte? Sí, sí, sí. Vamos, tenemos que ir a un debate sin condescendencias, pero respetando a las personas. Y tenemos que saber procesar los disensos. ¿Cuál es la actitud ética frente al disenso? El diálogo. Y no se busca el diálogo. En redes sociales lo que se busca es partidarios y enemigos, partidarios y enemigos. ¿Y dónde está el espacio del diálogo? Así no construimos una sociedad democrática tolerante, que ese sería el mejor remedio contra la vida. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro, Marcelino, estás invitado. Yo hubiera querido debatir con él, y por él una madriza de argumentos, porque lo que dijo me ofendió, por supuesto, pero en ese tono, ¿no? Lo otro que me parecía, por lo menos en esto, ya es un... Yo decía a alguien, ya podemos dormir tranquilos, ya le quitaron la cátedra, ya lo dejaron, tiene más de 70 años, ya morirá... No sé si también lo exiliemos, no sé, pero eso nos construye una mejor sociedad. Fernando, muchísimas gracias. Tenemos que seguir este debate, lo vamos a hacer en esta semana, te invitamos otra vez a que te sientas mejor más... Es medicinal el debate, yo llegué aquí muy mareado. Sí.